Vale, pues deberíamos estar en directo, en principio. Vamos a ver que se haya publicado por tu vídeo y todo. Que en principio sí. Sí. Pues nada. Seguimos. Ok. Era desmoome, ¿no? Sí, desmoome. Vale. Era este de aquí. Vamos a saltar esto. Que te saltes, te he dicho, que ya sé cómo es el menú principal. Se voy a poner esto más para allá. Vale, así mejor. Es flipante, tío. Con la de sol que hace y con la mierda de iluminación que se me ve. O sea... Es bastante flipante. Es bastante flipante, bro, bueno. No se meca. 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 Pues nada. Vamos a darle Ya No sé cuántas pokeballs tenía Siete, vale Gasté la honor ball Eso sí que me acuerdo Eso sí que me acuerdo de gastar la honor ball Para correr era con la Z Para correr era con la Z Y habíamos capturado En la ruta 1 Bueno en la ruta 1 Muy buenas tontor, bienvenido Y muy buenas Venom Habíamos capturado Bueno en la ruta 1 no lo habíamos capturado Lo habíamos dejado pasar Pero en la ruta 2 sí que lo habíamos capturado Y también lo habíamos capturado En el jardín este de los sueños O como se llame No sé cómo se llama Espera no Ahora mismo no sé cómo se llama la zona esta Que está aquí al lado Solar de los sueños, vale Pues eso, habíamos capturado en la ruta 2 Y en el solar de los sueños Pues nada, vamos a intentar capturar En la ruta 3 Me imagino que me dejara pasar este señor ya Hace un rato la científica Ah vale coño, tengo que hablar Es verdad Tengo que hablar con la científica Para darle Para darle a Este onírico o algo así Sí, sí, por eso me ha extrañado Que te has pasado y digo Me había dicho antes Que no podía ¿Dónde estaba la señora esta Con el gas onírico este? ¿Era aquí? No No me acuerdo dónde era ¿Dónde era tío? Esto era el gimnasio Pokémon O sea, el gimnasio Sí, el gimnasio Este era el gimnasio ¿Era en el solar este de los sueños? ¿Dónde estaba la chavala? Cada vez que yo aquí capture Ay, fuck Yo aquí capture Pero pasé bastante Cuando capture Aquí está Abel Vale Pues nada Hay que volver Hay que volver Y a ver ¿Dónde está la casa? Buf Ahora saber cuál es La casa de la chavala esta Ah vale Era esta Yuppi Gracias a ti por recibir He podido hacerme Con el humo onírico Y podré reunir Datos sobre Muchos entrenadores Muchísimas gracias Mira, como muestra de agradecimiento Vas a poder usar el CGR Con el CGR Puedes establecer Comunicación anámbrica Por infrarrojos Con la conexión Wi-Fi En Nintendo Ya, no he cambiado El layout Porque la verdad Es que me da bastante pereza Poner algo ahí abajo Me da bastante pereza Activar Activar ¿Esto qué es, tío? Para extraer los recuerdos Nosotros podríamos que estén dormidos What? Súper extraño esto Ah, vale Esto es lo de que si duermes Creo que sí Esto es la mierda Que iban a A poner En el Pokémon GO De que mientras dormías Tu Pokémon Iba subiendo de nivel Y cosas así O algo así Oye, muchas gracias Por la ayuda de mi hermana Toma, te doy esto Como agradecimiento ¿Y qué es esto? Pues vaya vago Pues ya ves No sé Me da mucho pateo, tío Poner ahí los Pokémon Abajo Registrar a tus amigos Vale, ok Si es que me da igual Registrar amigos No tengo amigos No tengo amigos ¿Sabes? ¿Te imaginas? Vale, pues en teoría Sí que podemos pasar Ya me vas a dejar Vale, ya me deja El calvito Este pasar Vale, pues ruta 3 Tengo que pelear Sí, sí o sí Contra Contra las gemelas Esas, ¿no? Eso en teoría Es la guardería Vale Es la guardería Aquí había como un parque Para pelear Vale, pues voy a tener Que hacer un combate doble Porque aquí no hay hierba Así que voy a tener Que hacer combate doble Vale, vamos allá Primer combate doble Eso suena muy sad Un poquito Poliwag Y Contone No, Contone No, Cotone Cotone Pues Cotone En teoría es de tipo Tipo planta No digo yo Es algodón, ¿sabes? Quiero decir Me imagino Que será de tipo planta Contone Yo que sé, tío He leído Contone ¿Sabes? Es Cotone Vale, si es de tipo planta Porque se ha ido a la mierda Guardería de niños Niños Vale, voy a hacerle Yo que sé, tío Girofuego Es que me da igual Burbuja Tampoco es que me mate O sea, tampoco es que me esté quitando Mucha vida El Poliwag Con la pistola Agua, ¿sabes? Voy a meterle una polución A ver Joder Con el placaje Si que mete, ¿no? Vale, y se muere con el Girofuego este Hasta luego Buenas tardes Vale, aquí podemos capturar En teoría Vale, justo Viene El Cheyren este De los huevos Bruta, un momento Los dos tenemos la medalla Trío Así que Vamos a ver Quien es el más fuerte Joder Justo cuando quería Capturar un Pokémon Viene este A tocármelos Huevos Pokémon De LOL Mata a este Que por cierto Tantor Por cierto Uno de los ataques Que tiene tu Tu Abait Es Furia Dragón Furia Dragón En el ataque este Que te quita 40 PS Si es así Es ese No sé si era Furia Creo que sí Creo que era Furia Sí Pues tienes Furia Dragón No sé quién ha dicho Tampoco me sonaba Vale, tipo hielo Perfecto El cono helado Este de los huevos Joder Tío Justo que tengo Uno de fuego Pues nada Te sacaré Tantor Y leer Una Furia Dragón Que son 40 PS Y hasta luego Perfecto Y ahora vendrá la otra Diciendo Yo también quiero combatir Ya veo Así que tú eres Así que es esto Estilo de lucha Apartad Os he dicho Que os apartéis Bueno, bueno La legión española Chaval Pero ¿Eso qué ha sido? Anda, Abel Pero qué ¿Por qué corres? ¿Esto está yendo A algún sitio? Pues en esa dirección Pero ¿Por qué estáis corriendo? Ope Sigue con esos tipos Oye, chica Y mi Pokémon Tú tranquila No pasa nada Así que no llores ¿Vale? Esto, Bel ¿Se puede saber Por qué corríais? Que ya te he oído Se han llevado El Pokémon de esa niña ¿Por qué no lo has dicho antes? Puta Tenemos que rescatar Al Pokémon, Bel Tu vida de la niña Con ese ataque A niveles bajos Esta es prácticamente invencible Como Thanos Con las gemas Ya ves Pero mira cómo acabó Tal cual Bueno, pues Primero el Pokémon de ronda ¿Y cuál es? Hostia Este era buenísimo Este era buenísimo Creo O sea Era un tipo volador Bastante buenísimo Creo Pues vale No sé cómo voy a capturar a esto Pero Ok Tengo siete Pokéballs Yo creo que es bastante bueno O sea Como tipo volador Está bastante bien Buah Ahora espérate Que se capture ¿Sabes? Sí Te acabo de enviar un mensaje Por Twitter Mira De hecho Podemos sacar Ah no Lo tenemos muerto Fuck Buenas Delol Bienvenido Ok Tantor Nos vemos Me quedo aquí con Delol A ver Este qué ataques tiene Porque No quiero tirarle la Pokéball Directamente Ataque ala Hostia Ya viene con ataque ala Y todo Le puedo hacer corte Que yo creo que no lo voy a quitar mucho No, no lo he quitado nada Lo que pasa es que Me va a matar enseguida Al pavo este ¿Sabes? Pero Enseguidísima A ver Usar otro Pokémon Vamos a sacar a Tantor Aunque muera Da igual No muere ¿Sabes? Pero Vamos a intentar Tirarle la Pokéball A ver si se captura Es que es bastante chongo Porque Es nivel 9 Tío Lanzarrocas Tío Va Captura Que te he quitado Al menos Un poquito de vida Joder Se tiene que aturar Tío Por huevos O sea Quiero decir Es que no le quiero Tirar un placaje Que me lo cargo Tío Es que igual me lo cargo Con el placaje Es que también tengo Tres Ball Solo Nada Voy a tener que tirar De placaje Tío Porque si no Mal Me lo voy a cargar De verdad Oh No me lo cargo Vale Perfecto Perfecto No sé cómo no he hecho Esto antes Joder Con el ataque Al agua Pues ahora sí Que me lo cargo Ahora sí Que con Ferlo Pero vamos Le hago un placaje Y me lo cargo Así que voy a intentar Tirar Tirar De balls Y si no Pues nada Vámonos Vámonos Volador Tipo volador Roca volador Ojo Roca volador Pues sí Mira Le voy a poner Un mote Y mira Ya que te has pasado Venom Este va a ser Te vas a llevar Mote De este Poderosísimo Archen Lo voy a llamar Venom Así tal cual ¿Dónde está La V Aquí No sé si estás Por aquí Todavía Pero bueno Ya que te has pasado Venom Aquí me voy a haber Tocado Ahora me tocará Un Charizard De la hostia Bueno Un Budiou Hostia no Un Budiou Ya ves Se convierte en un Roselia No ¿En Budiou era La pre-evolución De Roselia? Creo que sí ¿No? No No quiero Quiero huir Creo que sí Creo que era la pre-evolución De Roselia Hostia Valdo Y también Estaba muy bien Muy buenas Yeran Bienvenido Aunque bueno Ya tengo un tipo Roca Bueno El Cerlo Es tipo Tierra A ver si me toca Un Pokémon Y le pongo Un mote tuyo Que no se lo puse Hostia Marip Hubiera estado De putísima madre Marip Pero bueno El que me ha tocado El que me ha tocado No me quejo Es bastante bueno Joder Sings ¿Ves? Ahora veo estos Y digo Joder Lo que me podía haber tocado Tú Digo Lo que me podía haber tocado Vale Pero quiero curar Tío ¿Me dejas curar? Gracias Quiero curar Porque mi equipo Está en la shit Y de hecho Quiero comprar Más Pokéballs Veo eso Veo lo que me podía haber tocado Tío Y flipo bastante Pero bueno Lo dicho El que me ha tocado No es malo Volador Roca No me voy a quejar Oh ya puedo comprar Superballs Pues vamos allá Voy a comprar 10 Vale Pues haré Ahora sí Vamos a por el Tío este Voy a ver Qué ataques tiene Porque tampoco lo he visto Eh Pokémon Este realmente No está en mi equipo Solo Lo estoy usando Para corte O sea Sé que Lanzar rocas Ataquearla Vale Como ataques buenos Lanzar rocas Y ataquearla Así que perfecto Gluta rescata Ah vale Sí es verdad Estaban aquí Quietos Está por aquí El chaval Vale Aquí está Cheren Vamos a coger La Pokéball Uh Sindacuil También hubiera estado Muy Pero que muy bien Aunque no sé Cómo lo hubiera podido Capturar Porque Ya que es un inicial Vale Perfecto Pues ahora sí En teoría Podemos entrar aquí Hola Buenas tardes Creo que esos Tipejos Se han metido Aquí dentro Gruta Asegúrate De que tu equipo Pokémon Tiene el peso Al máximo Tienes todos listos Y entonces vamos Vale pues en teoría Aquí también puedo Bueno todavía no puedo Capturar O sí Sí que puedo capturar Vale pues aquí puedo Capturar en teoría Otro Pokémon Así que vamos a ver Cuál me toca Vale No está mal Aunque ya tengo Un fantasma En el equipo Aunque ya tengo Un fantasma En el equipo Pero bueno No se va a llevar Tu mote Yeran Tranquilo Porque no me hace Mucha ilusión Este Pokémon O sea Está bien Sabes Pero Me hace mucha ilusión Que digamos Así que voy a intentar Tirar una Super Ball Si se captura Se captura Y si no Hasta luego Sabes Le voy a tirar otra Y si no se captura En esta Pues adiós Si es que es eso Te tengo a ti De fantasma Nada pues Hasta luego Buenas tardes Y ahora es cuando Me podía haber tocado Un tipo eléctrico Un tipo fuego De la hostia Bueno dragón Ya tengo Un dragón Pero bueno Hubiera estado Bastante bien Sabes Que no tuviera Un dragón Y me tocara Un vagón Vale Un Duskull Que me podía haber tocado Más Aparte de Esos dos Por favor Se ve que esos dos Son los más comunes Bueno El más común En salir Es el Duskull este Me cans Bastante mierda No te lo voy a negar Vale Pues esos tres Por así decirlo Me podían haber tocado Va por favor Déjame escapar Que me mata Al ferlo Voy a curarlo Tío Me la ha matado Me la ha matado El mamón Menudo mamón Son Vale Pues nada Ahora si que si Haremos el combate Mi idea Es hacer Dos medallas En este directo Esperemos Hacer dos medallas En este directo La verdad Porque en el anterior directo Dije Va voy a hacer dos medallas Y hice una Yau Bruta parece que esto es pesado No le sirven las palabras ¿Verdad? No lo puedo creer Que esos niñatos Como vosotros Podéis abusar De los Pokémon Pobrecillos Así que venga Danos ese Pokémon Que tenéis Y hacernos La idea De que os vais a quedar Sin ellos Vale Combatecito Ah no es combate doble Vale pues no es combate doble Pues pensaba que era combate doble Pues Nada Y justo me enamoro Estos Skitties Tío Estos Skitties De verdad Por favor Desenamórate ya Pégale una hostia Al Skitty Ese de los huevos Vale Adiós Skitty Vale ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perder Si somos nosotros Los que tenemos razón? No pudiéramos esperar Menos de ti Gruta Venga devuelve al Pokémon A la chica De eso nada Vaya vaya No solo no entráis en razón Sino que encima Os atreveréis a oponeros Veamos Somos dos contra dos Pero como Nosotros estamos unidos ¿Cuál piña? Os vamos a demostrar Que teníamos razón Ya lo veréis ¿Pero todavía hay más? ¿Quién me lo iba a decir Que unos ladrones De Pokémon como vosotros Se podrían así De gallitos Gruta Venga Vamos a hacer Que se acuerde De nuestra combinación Insuperable Vale Pues ahora sí Que es un combate Doble esto Estos Enemigos Son los que Más me gustan De diseño Rollo Porque tienen así Como Tienen así Rollo Túnicas medievales ¿Sabes? Es el diseño Que más me mola De momento De los que he visto Es el que más me mola Venganza No, no quiero Que te vengues De nadie Vale Va a hacer Pistola Agualpatra Mismamente Malicioso Odis Por favor Cárgatelo Gracias Vamos a robar Todos los Pokémon Para poder liberaros De la opresión Impuesta Por los necios Humanos Vaya, vaya Sois más que persistentes De lo que imaginaba No importa la razón Que os motive Nada puede justificar Que le robéis Los Pokémon A la gente Es por culpa De entrenadores Pokémon como vosotros Que los pobres Pokémon Sufren No pueden concebir Como un entrenador Puede hacer sufrir A los Pokémon De acuerdo Os devolvemos al Pokémon Pero que sepáis Que no soportamos La idea De que lo utilicen Algún día Os daréis cuenta De vuestra estupidez Hay entrenadores Que hacen bien uso De las habilidades De los Pokémon Y hay Pokémon Que creen En la bondad De esos entrenadores Han dicho Por qué habría Que compadecerse De los Pokémon Bruta Yo me encargaré De devolver Pokémon A la niña Pues adiós Nos vemos Puya nociva Hostias Ojo El Pacma De los Pokémon Ya ves Lo que pasa Es que estos Son un poco Más radicales Que el Pacma Bruta Muchísimas gracias No sé cómo lo acepten Los dos Que hayáis rescatado Sus Pokémon Nada Tranquilo Por las mayúsculas A mí no me molestan Si se confunden O ponen mayúsculas No me molesta La verdad Me haré un montón Ser vuestra amiga Muchas gracias Chica Toma Te voy a dar Una cosita Sanabuls Genial Son Sanabuls El Pokémon Que capturas con ella Recuperará todos sus PS Voy a acompañar A esta niñita A su casa Pero no nos vemos pronto ¿Vale? Venga Bruta Hasta luego Vale Pues No quería Bueno A ver Puedo pelear ¿Sabes? Pero prefería Ahorrarme aquí El esfuerzo De pelear Adelante De LOL No sé Cuando evoluciona Este Bueno En teoría Mad Keep Evoluciona Al nivel 16 Creo que era Como que no es muy eficaz Si es de tipo planta Tío Tío que es de tipo Blanda Por favor Te va a hacer un girofuego Que se va a cagarte Ah Que se está metiendo Drenadoras El El pavo Vale Ascuas Por favor Por favor Muérete ya Gracias Ok Escolar Tierra Vale Pues seguimos Ve Justo está aquí El nombre este Bruta Un momento Esto es Esto es la hierba Una cosa Aunque es muy raro A veces te saldrán Al paso Dos Pokémon A la vez En la hierba Alta De color oscuro Como la de Guapo Si lo llego a saber Si lo llego a saber Los amigos Contrasten Si piensas Adentarte En la hierba Alta De color oscuro Bueno Yo me voy a Ciudad de Esmalte Ciudad de Esmalte Guau Pues a ver Que Pokémon Me podía haber Tocado aquí En esta ruta O sea Rollo doble Bueno A ver Ahora no me ha tocado O sea Me puede tocar O no me puede tocar Yo pensaba Que te tocaba Siempre Pero Se ve Que no No te No te Toca siempre Vale A ver La niñita Esta Si me deja En paz Voy a tener que Pasar para arriba Y me vas a pillar ¿No? Vale A ver Este Joder Tío A kilómetros A kilómetros Que nos ven Ekans Uff Mordisco Cuidado Medite Vamos a cambiar Vamos a sacar Mira Vamos a sacar A Venom Para que Vaya subiendo niveles Le haré No sé Ataque a Ala Simple para hacer un ataque A ver ¿Cuánto le quito? Hostias Contra el psíquico Era efectivo El volador O sea El volador Era efectivo Contra el psíquico No me acuerdo Bueno También es tipo lucha Así que no sé Sígueme Vale Estamos en Ciudad de Esmalte Ya Si si Estoy recto Por aquí Llegaros al centro Pokémon Si quieres Puedo usar esto Vayas a Tania Pues despertado Tampoco No se han llegado Dormido Y no se han llegado En el gimnasio Utiliza Pokémon De tipo normal Bueno Normal Randomizado Que está aquí ¿Sabes? Tipo lucha Vale Pues nada Vamos al centro Pokémon De hecho Voy a intentar A ver si puedo Capturar En las rutas De alrededor Que por cierto Tengo que apuntar En que rutas He capturado Porque al final Va a llegar un punto En el que Ni me voy a acordar A ver Mapa Usar En teoría Hemos capturado En la ruta Bueno en la ruta No lo hemos capturado Lo dejamos Pasar En Pueblo Terracota No capturamos Porque es un pueblo En la ruta Dos capturamos En el solo De los uños Capturamos En la ruta Tres capturamos En la cua Manantial Capturamos Y ahora en teoría Tocaría esta ruta Que me imagino Que será la ruta No se si es la ruta Cuatro No los otros cuatro Es esta Pero esta es igual Otra ruta Distinta Y también está por aquí El bosque azulejo Que en teoría Creo que está Al lado De la ciudad Aquí hay una valla Que no se puede pasar Vale A ver Ah el bosque azulejo Es este Vale Vale y aquí Puedes capturar En teoría En teoría Esta te cura A los pokémons O sea Te peleas Contra ella Y te lo oscura Te peleas Contra ella Y te lo oscura Es como un Centro pokémon Portátil Va a evolucionar Ferlo ya Ojo Ojo Que evoluciona Ojo Que evoluciona Disparo Disparo Lodo Madre mía Chaval Cómo me lo voy a gozar Pues le voy a quitar Bofetón Lodo Vale Pues ya tenemos Un Marston En el equipo Ok Pues a ver Aquí en teoría no sé si hay hierba alta Para dos Para dos Por un combate doble Pero bueno, ya que no hay O no hemos llegado, vamos a ver que nos toca Bastante mierda La verdad No sé Ni de qué tipo es Ni de qué tipo es No sé si es Ada Puede que sea Ada Puede que sea Ada I don't know Vamos a capturarlo y olvidarnos De la Muna Y como no quiero Como seguramente Este tipo psíquico, hostia, pues igual Y que podría estar bien Qué cosa más cute Es que tampoco sé lo bueno Que es este Pokémon Como no lo conozco De generación De generación 4 para arriba O sea, 3 para arriba, perdón No lo conozco Tampoco sé lo bueno Que es este Pokémon Aunque bueno, es un tipo psíquico, ¿sabes? Podría estar bien Es una esfera perfecta Ya ves Que no sé si ponerle tu motelleran Porque igual ni lo uso O igual es buenísimo Y sí que lo uso Claro, es que como no lo conozco Voy a consultar Voy a consultar a ver Más o menos su historia, su lore No, a ver Simplemente para saber si es Voy a poner en Google ¿Es bueno El Pokémon Muna? Porque la verdad es que no lo sé Me sale la Wikipedia Directamente Evoluciona por piedra lunar No sé Por si acaso No le voy a poner mote O sea Quiere decir Le voy a poner mote Pero no No se va a llevar Ningún mote vuestro Le voy a llamar Boliche Le voy a llamar boliche Es una bola Boliche Una D no Una E Por si acaso Simplemente Y ahora es cuando No Sin quererle dato A un entrenador Uh Sheldr Sheldr Hasta luego Buenas tardes Bulbasaur Sí que quiero cambiar Quiero sacar a Belol Me ha dormido el hijo de puta El Bulbasaur Me ha dormido el Bulbasaur Y me está metiendo Las Drenadoras El Mamón Y me mete un Látigo Cepa Tengo que ver También Los Caramelos Raros Para subir de nivel A estos Chingling No sé quién es Ah vale Tipo Psíquico Tampoco he visto Los ataques que tenía Muna O sea que igual Son buenísimos ¿Sabes? Los ataques que Que me lleva Vamos a cambiar Porque no quiero Que me mate Ah es nivel 13 Ojo eh Es nivel 13 Bueno te hago una furia A dragón Te quiero Te quito 40 PS Y te vas a A casa Contentito A ver ¿Qué me podría haber tocado? Medite Bueno Está Está Psíquico Lucha Hubiera estado bastante bien Pero bueno No es mi favorito Hostia Pidgeotto Bueno Pidgeotto No Pidgeot Es la segunda evolución Wow Un Absol Hubiera estado buenísimo Este Absol Si se hubiera llevado Tu mote Pero vamos Tranquilamente Tipo Siniestro Chaval Pero vamos De tipo Siniestro Es mi favorito Tipo Siniestro Es mi favorito Bueno Eso me podía haber tocado Básicamente Por favor Quiero escapar Hostias Veldum No sé Cómo hubiera Podido capturar A ese Pokémon La verdad Uh Snorgo Bueno Snorgo Snibble Me había confundido También hubiera estado Bastante bien Vale Eh A ver En teoría Por aquí A donde vamos Vale Aquí está El Equipo Plasma Hola Vale En teoría Me imagino Que esto será Algún evento O sea Tendremos que hacer La medalla primero Y luego El evento El gimnasio Que es este Parece ¿No? Hola Hostia N El rival Yo quiero presenciar Algo que nadie Ha visto jamás La verdad Revelada Sobre los Pokémon Encerrados En las Pokéballs Los ideales De aquellos Que se hacen Llamar a entrenadores Un futuro Donde los Pokémon Pueden vivir En plenitud Seguro que compartes Mi visión Si Perfecto En ese caso Déjame comprobar Si puedes ayudarnos A mis amigos A hacer realidad Ese sueño A combatir Spinarak Tipo bicho Tampoco quiero Levear mucho A este Porque Porque tampoco Tampoco sea A qué nivel Está No sé Qué Pokémon Ha dicho Rock'n'Rolla Vale Tipo Tipo Roca Me imagino Me imagino Que sea Tipo Roca Así que Pistola Agua Y adiós Es Es Mochon Ah vale Tipo hielo Vale Pues Sacamos a DeLol Ascuas Y adiós Pensaba que me había Congelado Tío Vivo Madre mía Este señor Los ataques Que me lleva Vale ¿Que te queda uno? Vale No No te queda ninguno Con los Amijos Que tengo ahora No puedo salvar A todos los Pokémon No puedo Descifrar la fórmula Para cambiar el mundo Necesito más poder Uno capaz de disuidir A cualquiera Ya sé dónde puedo Obtener la fuerza Que necesito De Reshiramme El Pokémon legendario Que ayuda Al gran héroe A construir La región De Ceselia Me convertiré En un héroe Y también En tu amigo No va a suceder No está en mis planes Vale Voy a ver A qué nivel Está el entrenador Voy a ver A qué nivel Está el entrenador Vale Que seguramente Use a todos ¿Sabes? A los que mejor Me convenga Pero quiero ver A qué me enfrento Porque el otro Estaba al nivel El quince Su máximo Pokémon negro Guía Gimnasios A ver Es la ciudad Esmalte Era esta ¿No? Pueblo Terracota Ciudad Grez Pueblo Arcilla Ruta 1 Joder Es que también Para llegar hasta ahí Digo En esta guía Que te ponen Te ponen todo De hecho Vale Aquí es cuando te Fienes a salir Este doble Vale Ok Esta es la cueva Manantial Que ya la hemos hecho A ver A ver Espera Que igual Me lo he saltado Vale No Todavía No me lo he saltado Pues que Azuliejo Al nivel 16 Está el No No Vale Esos son los Esos son los Estos Espera Que creo Que me lo he saltado Nivel 20 Nivel 20 Es su máximo Estaría bien Levear Pero es que no tengo Caramelos raros Me quería Habermelos puesto Para El de hoy Cada vez Que miro Este esqueleto Me queda Absolutamente Fascinado Es un Dragonite Soy Ibero Conservador Adjunto al Museo Ya que estás Aquí Imagino que Quieras una Visita guiada ¿Verdad? Pues no Quiero Cargarme El líder Este esqueleto Pertenece a un Pokémon De tipo Dragón Probablemente Sufrió Algún Tipo Accidente Durante El vuelo Migratorio Quedo Fosilizado Me Te Tiene Nada Menos Albergar Una Energía Cósmica Desconocida Tiene Oh si esta no es más Una roca antigua La encontramos cerca Del desierto Pero no parece Tener nada especial Aparte de su antigüedad Pero la tenemos expuesta Porque es muy bonita Aquí se va al gimnasio Ahí te encontrarás A una líder Del gimnasio Que es tan fuerte Como guapa Se llama Aloe Vera Y por cierto Es mi esposa Ah vamos a por Aloe Vera Al fondo del museo Está el gimnasio Donde aguardan Nuevos rivales Hay un ambiente Especial Por cierto Toma esto Agua fresca Joder Todos me dan Agua fresca Tío Esto es lo que Me jode un poco Tío Esto es lo que Me jode un poco Que El 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 tío este Te diga Eh La debilidad Contra el tipo Psíquico O sea La debilidad Contra el tipo Normal Es la lucha No hace falta Que me lo digas O sea Si veo Que me parte la cara Pues cambiaré De estrategia Si veo Que me parte la cara Un tipo normal Pues ya me buscaré Yo la vida Para saber Que el tipo Lucha Es el más efectivo Igual que en el último Pokémon En el Pokémon Amarillo Te decía Ah Necesitas ser Nivel 15 O más Para acceder A este gimnasio No tío Si tú quieres Con un Charmander De nivel 5 Patearte Todo el gimnasio Y partirte la cara Con todos los Entrenadores Y el líder de gimnasio Con tu Charmander A nivel 5 Pues quién te lo va a impedir Pero bueno Cada vez se infantilizan Más En ese En ese sentido Los hacen más Para niños Para Iba a decir Deficientes mentales Pero no Sección infantil ¿Quieres leer el libro Hola Pokémon? Sí Un cuento infantil Sobre la primera vez En su vida Que un niño Conoce A un Pokémon Es un pequeñito Y de color marrón Hay notas del libro Tú sí que entrenas Pokémon Soy Aloe Líder del gimnasio Muy buenas Marsitux Ya se acaba el Stream de Blogger Me imagino Tú que entrenas Pokémon Soy Aloe Líder del gimnasio Hay 4 notas Con acertijos Escondidas En esta biblioteca Si logras resolver Todos Te condicionan Ahí va el primero Entraste en el gimnasio Combatiendo ¿Recuerdas Contra qué Pokémon? Una pista Estantería En la fila central A la buscar Ok Estantería En la fila central Ay Imagino que será esta Digo yo Buenos días Así que es encontrar una nota Y ahora buscas libros Sobre Pokémon Que en realidad Yo también estoy leyendo Un libro sobre ellos A ver Este libro Habla sobre los Tepic Porque soy el primer Pokémon Un contingente extranjero ¿Es un Tepic? Pues no lo sé Porque es un random ¿Sabes? Así que te voy a decir que sí ¿What? Pues le voy a decir que no No sé Sección de Pokémon Biología de los Padraps Un libro que habla sobre los Padraps Hay una nota en la última página Ese primer acertijo Era muy sencillo ¿Verdad? Pues ahí va el segundo Su fuego interior Nunca deja de arder Expulsa a humo Y echa a correr Su fuego interior Nunca deja de arder Expulsa a humo Y echa a correr Dime de qué libro se trata Una pista Puede que alguien lo esté leyendo Como no sea este tío Ya veo Uy, ya se ha encontrado una nota Y ya se ha venido por este libro ¿Y qué pone esa nota? Echa a correr El libro que estoy leyendo Si tuve la estructura de motores ¿Tendrá este libro La respuesta correcta? Oh, respuesta correcta Su fuego interior Nunca deja de arder Expulsa a humo Y echa a correr Está claro Se fría un motor Me entrejo el libro Para que lo hayas Pero antes te agradezco Y me lleves la investigación Conmigo, vale Ok Marsytux ¿What? Si es Cynthia Bueno, Cynthia La chavala esta Tenía la sprite De un tío Y es la chavala esta ¿Sabes? La que me he enfrentado Antes La científica esta Que necesitaba el El este Perfecto No, todavía no Todavía no Todavía no Joder Con los Golpecitos Todavía no Quiero encontrar El ideal Quiero encontrar El ideal A Jeran tampoco Le he puesto Porque Me han tocado Una de mierda Casi A favor No te mueras A ver Es que tengo Tengo que levear Pero que flipas Tío Porque está Nivel 17 Este Está al nivel 17 El pavo Este Al menos Aquí Gano experiencia Ah, pues Si que era Cynthia Vale O Cynthia Como se llama Si que tenía El sprite De Cynthia Ojalá le pongas A uno Que sea más Feo Que un pie Cuando termino un libro Voy a poner una estantería Vale Selección de sociedad Quieres leer el libro Estructura de motores Y un libro Que habla sobre motores No así Explosiones Y cerras Crean una fuerza motriz Que se expulsa Al gasolante Felicidades por haberme Encontrar Está claro Que quieres desfirme Pero deberás resolver Tercer acertijo A fuego lento Lo cocerás Verás que rico Y dulce Está Una pista El libro Que está Busca el libro Que está cerca De la entrada Que está cerca De la entrada Me imagino Que sea uno De esos dos Aunque voy a curar Porque estoy En la shit ¿Puedo pasar por aquí? No, no puedo pasar Por ahí Y eso Tengo que capturar Ayer un poco En 3D Porque todos Los que he visto Son en 2D Si El X y Y Creo que es en 3D El Pokémon Sol y Luna Es en 3D El Sword El Pokémon Espada Y el Pokémon Escudo También van a ser en 3D Y el Pokémon Rubí Omega Zafiro Alpha Creo que es También es en 3D Creo que ya Así que Si Son 2D Porque funciona mejor Los dulces Vale Pues este no es Entonces Es este Nota del libro Tú que entregas Pokémon Soy alberio Y ajeno Soy 4 notas Acertivas En esta biblioteca Si lo he resolvido Tengo que enseñar El primero Vale Voy a ver Ahora en teoría Voy a decirle A esta Que no ¿Qué? No dije a las patras Vale Ok Su fuego Vale En teoría Era este De aquí Tú Tiene motores Vale Ok Espero Encontrar Estaba En total Busque el libro Que está Cerca de la entrada No No había jugado A este Pokémon Antes Que está cerca De la entrada Como sea Este Los libros Se pueden poner La primera vez Que juego Vale Ok Si empiezo En esta estantería Y voy Dos al fondo Una a la izquierda Si empiezo En esta estantería Voy Dos al fondo Una a la izquierda Una a la izquierda Dos para atrás Y una a la derecha Y una Al fondo Donde estoy En teoría Son Uno Dos Izquierda Uno Dos Derecha En teoría Es aquí Vale Ahora sí Tenía que hablar Con esa Cuando encontrara Lo de las recetas Teilo Pues vamos Para allá Al final Voy a usar A este Pokémon Contra el líder Del gimnasio Porque es el que Más nivel tiene ¿Sabes? Porque otra cosa De hecho Todos los juegos Que estoy jugando De Pokémon O sea Quiero decir El El SoulSilver Que fue El primer El SoulSilver Que fue el primer Juego de Pokémon Que Traje aquí Al canal No lo jugué O sea Yo En mi vida Solo había jugado A Perfecto No Tío Quería haber cambiado Bueno es igual De hecho Yo solo había jugado A Yo solo había jugado A Al Pokémon Rojo Y al Pokémon Joder Es que tiene Furia Dragón Compañero Tiene Furia Dragón Compañero A ver si yo Le hago algo Vale Hasta luego Pues Yo Yo en mi infancia Solo había jugado Al Solo había jugado Al Rojo Fuego Y al Esmeralda Y dije Pues chico Voy a jugar A las demás generaciones Y como En ese momento Tenía canal de Twitch Dije Pues mira Vamos a hacerlo en directo Ya que estamos Sección de Pokémon ¿Quieres leer el libro Biogear a los Tepic? Un libro que habla Sobre los Tepic Punsa en el interior El cuerpo Y también en los orificios Nasales Si están agotados Solo saldrá humo Hay una carta No tienes fuerza Voluntad Si no también Voluntad Si hay algún Precept Vale Ah lo es Vengo Hay un interruptor Bajo el libro Vale Entonces ahora Bajas ¿De qué años Este Pokémon? Pues no lo sé La verdad Sinceramente No tengo ni idea De cuándo salió Cada Pokémon Ni siquiera El Pokémon Sol y Luna Que es más reciente ¿Sabes? Ahora me dices ¿Cuándo salió El Pokémon Rojo Fuego? Y ni Ni te sabría decirlo La verdad Y eso que formó Parte de mi infancia Y todo lo que tú quieras Pero ni sabría decírtelo Pues eso Como no había jugado Ningún juego de Pokémon Dije Pues mira Voy a hacer los 2013 O 2012 Es esto Este 2010 Hostia 2010 Ha llovido Ha llovido Un poquito Pues eso Yo solo había jugado Al rojo Fue el Esmeralda Y dije Va voy a jugar Al SoulSilver Jugué al SoulSilver En directo Y dije Mira Pues como ha tenido Tanto Tan buen Rollo Es la serie De Pokémon Vamos a jugar A todos los juegos De Pokémon En directo Conforme Me fueron saliendo O sea Primera Segunda O sea La primera generación No la jugué ¿Vale? Empecé por la Empecé a hacer directos De la segunda generación Porque la primera La tenía muy vista O sea Rojo El Pokémon Rojo Fuego O rojo Estaba muy vista La primera generación O sea Todo el mundo Conocía La historia Del Rojo Fuego Y no quería empezar Por ahí Y dije Va voy a empezar Por la segunda Que aparte No la jugué Seguí con el Rubio Omega Que dije Va Voy a jugar a este Porque me puto Encantó La tercera generación De hecho Es mi favorita La tercera generación Y hicieron el remaster Este de Rubio Omega Y dije Voy a jugarlo Voy a tener la oportunidad De jugarlo Lo jugué Y ahora estoy Bueno no Jugué al Platinum Al Pokémon Platinum Que era la cuarta generación Me gustó Bien Estuvo bien No a la altura De la segunda Y tercera generación Pero estuvo bien Y ahora estoy jugando A este Adelante Adelante La conservadora del museo Y líder De la gimnasia De Ciudad Esmalte No es ni más ni menos Que yo misma Aloe Bueno vamos a analizar A fondo La forma de combatir De tu equipo Pokémon Al que has entrenado Con tanto mimo Y de hecho Después de este Jugaré al XI No cuando acabe este Sino más adelante Y Después jugaré Al Sol y Luna Y no sé si jugaré Al Pokémon Espada y Escudo Porque no tengo una Switch Básicamente A no ser que saquen Un emulador de Switch Pues lo tengo Bastante jodido Vale Vamos a intentar Sacar a Delola Aunque es nivel 18 Pero bueno Este es nivel 15 Vale Vamos a darle Un giro fuego Mientras él nos hace Látigo cepa Vale Se ha quedado Atrapado en el giro fuego Perfecto Uh Polvo veneno Fuck Bueno Las cubitas Tiene que estar Bastante Super poción Madre mía Cabrón No me hagas eso Por favor El veneno Me quita más Que su látigo cepa La verdad Mierda Me ha matado Bueno es igual O sea que vamos a feerlo Tío Ya que está Enredado ahí En el giro fuego Hostia no Que es de tipo planta Pero seré subnormal Seré subnormal Que es de tipo planta Junta tipo agua Seré bastante subnormal La verdad No te lo voy a negar A ver Uff Es que tengo un equipo De mierda Pero de mierda O sea Es que no puedo sacar A nadie ¿Sabes? 5 rayos Bueno este tiene 5 rayos Somnífero Perfecto Me duerme Pues eso Tengo un equipo De mierda Básicamente Ah se ha debilitado Con el derribo Parasec Tipo bicho Vale Vamos a cambiar Me vendría muy bien Ahora este Pero bueno Vamos a sacar a ferlo No sé si tengo alguna poción O algo Pero bueno Estoy bastante jodido Estoy bastante jodido Pistola agua Buah No le hace nada Tío Disparo lodo No le hace nada No le hace nada No le hace nada Buah Este combate Está más muerto Que muertín Bueno a ver Si sigues con paralizador Por mi perfecto ¿Sabes? Si sigues con Vale no Un corte furia Un corte furia Ahora si que estoy jodido Es que tenía que haberle veado Pero porque Como no tenía Como no tenía esto Buah Atacué a ala Contra el insecto Es bastante poderoso No lo sabía ¿Qué quieres? Carasusto No No quiero que prendas Carasusto Buah Va a subir niveles Que flipas Tío Pero que flipas Vale Pues mira Me ha salvado Me ha salvado Venom Tienes un estilo fascinante Y exquisito ¿Te drogo la medalla base Con orgullo O te lo has ganado Ole y ole Ole y ole Como entrenas Es española Ole 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 Mi arma Ahora tienes dos medallas Cualquier Pokémon nivel 30 Inferno Que será Sin chistar Y también te voy a dar Esta MT Represalia Con represalia Puedes vengar A tus amigos A potencia Bla 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 Cariño 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 Ven deprisa Unos tipos Que dicen ser del equipo plasma Se quieren llevar un hueso ¿Cómo? Se van a llevar un jamón Se van a llevar un jamón Gruda Tú te vienes conmigo Se van a llevar un jamón ¿Sabes? Pero un jamón bien Bien rico Y un jamón Y vosotros Dejadnos de tonterías Mira Pero si es la ley De la gimnasia Somos del equipo plasma Y vamos A llevarnos El cráneo del dragón Y ahora es el cráneo Del dragón Para liberar A los Pokémon Y para demostraros Que vamos en serio Vamos a robarlo Delante de vuestras narices Vamos que nos vamos Toma Hasta luego ¿Pero qué narices? ¿Pero qué coño? La típica escena De metalliar ¿Pero qué coño? Eh, eh Hay que trapar a esos tipos Pues vamos para allá Espero que me dejen curar Al menos Ey, aloe ¿Has encontrado Un fósil interesante? Pero bueno ¿Ya te has vuelto A quedar sin inspiración? Bruta Aquí Donde lo ves Este es Camus El día Genial social Porcelana Joder ¿Esmalte porcelana, tío? ¿Pero qué está pasando En este juego? ¿Qué pasa Saco a las ciudades No, solo venía A cambiar de aires Pero esto es muy serio ¿Ha pasado algo? ¿Que nos han robado En los museos ¿Os ha pasado? Eh, oye Bruta ¿Qué hacéis todos aquí? Eh, Bruta ¿Hay algún problema? Uy, pero no me digas Estos churumbeles Son tus amiguitos Bel y Cheren Entrenadores Por supuestísimo Pues entonces Vamos a dividirnos Yo iré por aquí Vosotros chavales Cheren y Bel Quedaos en el museo Camus y Gruta Vosotros buscaréis Por el bosque azulejo ¿Os parece? Camus tú lo harás de guía ¿Vale? Pues alas Cuento con vosotros Bueno, bueno Así que te llamas a Gruta ¿Verdad? Pues andando A parar los pies A esos ladrones Ah, Gruta Llévate esto Es un Zauri Que me ha prestado Oricie Un Zauri El mítico Zauri Si es un Zauri Poder localizar objetos A simple vista No sé qué está pasando Pero no creo que debería Vigilar el museo Creo que debería Vigilar el museo Sí, yo también ¿Esto lo puedo cambiar De alguna forma? Esto de aquí abajo ¿Qué hace esto? ¿Qué está pasando aquí abajo? ¿No puedo cambiar esto De pantalla, tío? ¿Se apagó esto? No, no quiero apagar El VR Quiero cambiarlo, tío Vale, pues Tengo que llevar Esto Sí, sí o sí No puedo llevar Ahí abajo Nada más No puedo Llevar el En teoría Debería de llevar El mapa, tío O sea Debería de poder Llevar el mapa A ver Espera, no Pokémon, no Bolsa No me lo puedo asignar O algo Espera No, no quiero curar Quiero asignarme El mapa No me lo puedo asignar No, pues no No puedo asignar No pasa nada Eh Entraron en esa casa No sé ni cómo Bueno, pues Vamos hacia el bosque Este es el bosque azulejo Ciertamente este no es un buen lugar Para buscar refugio Ah, en teoría estaban aquí Los del equipo plasma Por cierto Hay dos caminos Que atraviesan el bosque azulejo Uno lo cruza en la línea recta Y el otro Atrae es el corazón del bosque Yo voy a ir por aquí Todo recto A ver si los alcanzo En el caso de que no los encuentre Pero que haya salida Para evitar que se escapen Todo seguro De que los miembros del equipo plasma No estén escondidos Por este otro camino Está plagado de entrenadores Pero al ser un recorrido fácil No corres peligro Alguno de perderte En marcha Todo sea por el bien de Aloy A ver Voy a abrir la puerta Eh, que no llegó Hostia, que no llegaba tú Para abrir la puerta Ay, Dios mío Perdonad por la iluminación Ya lo dije en el directo anterior Y es que es flipante, tío Es de día Pero es como si fuera de noche ¿Sabes? O sea, es una iluminación Pero Impresionante, ¿sabes? Mira esto Pongo aquí la mano Para que se ilumine Bueno, ahí se ha iluminado Un poco mejor Pero bueno Es lo que tiene Comprarse una cámara De 10 euros Me costó 10 euros, literal Me quiero pillar alguna Buena Es que realmente Lo de la cámara Me da bastante igual Porque Como hay veces que la pongo Y hay veces que no la pongo Tampoco me quiero gastar Un pastizal A ver, un pastizal, ¿sabes? O sea, un pastizal Para mí en una cámara Son como 60 euros No me quiero gastar Un pastizal En una cámara Para que luego La ponga Tres o cuatro veces A eso me refiero Vale, debería de cambiar A Ferlo Porque son de tipo Planta los dos Que me he dado cuenta Mientras estaba hablando Así vamos a cambiar A Tantor Y a Squash A Fongus Joder Con el absorber Tú Furia Dragón A Cotoné Y a Squash A Fongus Toma la setita Ya ves Es bastante bueno Es bastante bueno Ese Pokémon Bastante bueno Ese Pokémon Me tiene que curar Tío, menos mal Que estaba aquí La señora esta Que nos cura Vale Vale, vamos por aquí Pero hay que ver Que incordio de criatura Vamos a darle una acción Que no nos dejes en paz Se murió Sí, sí No, pero eso Es bastante bueno La La señora esa La La señora esa La La seta Agua contra agua ¿Quién ganará? Bueno, él me está haciendo placaje ¿Cuánto llevamos de directo? Una hora Pues eso Mi idea es ir al siguiente gimnasio Pero claro Si el siguiente gimnasio Me va a reventar la cabeza Con el nivel No me No me sale rentable ¿Sabes? No me sale rentable Ir al Al siguiente Ir al siguiente gimnasio Porque a lo mejor Es nivel 25 Y yo tengo A mis Pokémon A nivel 10 ¿Sabes? Así que igual Llego a la siguiente ciudad Capturo los Pokémon Que tenga que capturar En las rutas Y lo dejamos por aquí Joder, otra vez Se ha puesto La luz en negro Tío Es que flipo Tío Con la mierda De cámara Vale, a ver ¿Teoría? ¿Esto es la salida? Ah, no Mierda Ha pillado uno Que no es del equipo Plasma Es que se ve Una cosa negra Tío En la cámara Es flipante Y si enciendo la luz Es peor Tío Porque si enciendo la luz Es luz Con oscuridad ¿Sabes? O sea Se junta Tío Es como una combinación Súper extraña No sé qué Pokémon Ha dicho Ah, Sandris Vale Mierda Le disparo Sin querer Quería hacerle Pistola a agua Bastante extraño No te lo voy a negar ¿Cuál profecía? No, no quiero que aprendas Profecía Vale Vale A ver En teoría Sigue por aquí Esto Que tampoco lo sé Rollenrola Rollenrola Bueno También es que el sol No está dando En la También es que el sol No está dando En la ventana Está dando Al otro lado Pero bueno Joder El doble Wolfetón Son tres ¿Sabes? Sí La verdad es que sí O sea Lo estuve Lo estaba pensando Antes Cuando me salió Un Rollenrola En teoría Rollenrola No es el pavo Este que salía En la película Detective De Pikachu Que es como Un golem De piedra O ese es otro Igual me estoy confundiendo Puede que me esté confundiendo Con otro Seguramente Me esté confundiendo Con otro Pero me sonaba Tío Aquí iba a salir uno ¿Verdad? No Pensaba que iba a salir uno Es otro Vale Vale Pues yo pensaba Que era ese Vale Tipo hielo Vamos a sacar A de LOL Tengo que ver A qué nivel Suben estos Este igual sube No creo que suba El 16 Pero como Lo decía Porque como Tiene tres evoluciones Tío Igual sube Fugo Fatu Pues sí A ver Cuánta potencia Tiene Fugo Fatu Siniestra llama morada Que produce quemaduras Ah Pero no es Un ataque Pues entonces Nada Bueno A ver Que podemos quitar Bueno Hostia Es que raya confuso Nada No le voy a quitar nada Nada No No quiero que aprenda Fugo Fatu La última evolución De Rollenroll Es como un Trípode de piedra Un bicho raro Hostia Pues ni me suena Ahora Ni me suena Ahora Cinta fuerte Joder Joder Y justo sale De ahí Ay Ves Ahora se ve Bastante bien La cámara Tío No sé por qué Este era Bastante bueno También este Pokémon Que era como Un soldado Medieval O algo así La evolución Como que tenía Un ariete Bueno Ariete no Lo típico Que se ponen Los caballeros Cuando van A caballo Para las justas La típica arma Esa Pues era Era eso Este Esa era la Hostia Ya ves A mi me encantaba Me molaba mucho El diseño Ese Es evolución Por intercambio Bueno Aquí Aquí no tanto Porque aquí La evolución Por intercambio No sé Si la habrá quitado Fernan O qué Y encima Por intercambio De un Pokémon En específico Hostia Es La típica De Te cambio Este por este Y Lo siento Es que no tengo No tengo Este Pokémon No sé por qué Se me resiste El Woody O este En teoría Si es tipo Planta Yo soy tipo Fuego ¿Sabes? Así que no sé Mega Grotar Tiene Mega Grotar El Pokémon Este ¿Sabes? Sí Pero tiene que ser Un específico Para que evolucione Este Hostia Por favor Muérete Woody ¿Cuál ha dicho? No sé cuál ha dicho Vido Perfecto Tipo normal La guasco Así aún Por favor Muérete Vido De mierda Que eres Un castor Tienes que intercambiar Este para que se convierta En caballero Por otro Que se convierte En ninja Hostias No sé cuál ha dicho Venonant Vale Tipo insecto Un tipo ninja Digo No será Greninja Pero no Un tipo ninja No me suena Ahora a ningún Pokémon Tipo Que sea así Rollo ninja Hostia Este es el que tenía El cráneo dragón Eso significa Que nuestros deseos Que los deseos Del gran N No se cumplirán Ah N es el que N es el líder De estos ¿Estás bien? Soy un súbdito De nuestro señor Y como tú y yo Yo también le juré Fidelidad Un honorable menudo De los siete sabios Por favor Entienda que Después de todo El trabajo Que nos ha costado Conseguir este hueso Que nos lo quiten Delante de nuestros Propios ojos No es plato De buen gusto Lo entiendo Pero no tienes De qué preocuparos Por esta vez Vamos a devolverse El cráneo dragón Les van Todos de una investigación Revelan que ese cráneo No tiene relación alguna Con el Pokémon El legendario Que el Equipo Plasma Está buscando Pero por el contrario Vamos a temblerar Que os causéis problemas Por vuestro propio Bien será mejor Que os no interfiráis En nuestros planes Ah Por fin Los Pokémon Están armando Alboroto por aquí Así que vine Y mira tú Por donde Parece que hay Alguien importante Es que acaso Has venido a socorrer A tus compañeros caídos Bruta Camus El resto de los tipejos Estos no iban consigo El cráneo Y ese quién es Su jefe Soy uno de los siete sabios Miembro del equipo Plasma Gechis También miembro de los siete sabios Aboga Por el uso de la palabra Para conseguir la liberación De los Pokémon El resto de los siete sabios Nos dedicamos a hacer llegar Las órdenes Para robar Pokémon Por medio de la fuerza Sin embargo Esto ya me parece demasiado Tú eres Camus Eres experto en Pokémon De tipo bicho Y tú eres aloe Experto en Pokémon De tipo normal Cuando conozcas a tu enemigo Tanto como a ti mismo Serás capaz de esquivar El peligro siempre Sin importar cuántas batallas Libres Retiremos Sin crear Retiremos Sin crear Alboroto Pero no os olvidéis Para conseguir su liberación Robaremos Todos los Pokémon De los entrenadores No toleraremos Más intromisiones En nuestros planes Aunque lleguen De manos De los líderes De gimnasio Veremos Cómo termina Todo esto Hasta entonces Os estaremos esperando Joder Así que se me ve Súper oscuro Pero nada O sea Entre cero y nada Entre cero y nada ¿Puedes iluminarme La cara? Por favor Gracias Una banda de tipejos Más persistentes Camus ¿Qué hacemos? ¿Nos perseguimos? No Ya hemos recuperado Lo que no hay robado Y no sabemos De lo que son capaces Si los acorralamos Bueno Yo me voy Estaré esperando A que vengas A desfiarme En la gimnasio Cida porcelana Y espero que sea Muy pronto Bruta He estado Esperando impacientemente Que recuperases Ese cráneo de dragón Que llevas Última gracias Bruta Estoy segura De que tu equipo Pokémon Está muy feliz De poder acompañar A alguien Que entrena Pokémon Con nobleza Absoluta Como un buen Establecimiento Aquí tienes Estar Con cuidado Joder tío Si vierais La de esfuerzo Que hago En esta serie Por hablar Por leer Todos los diálogos Madre mía Por eso Siempre La dejo Muy apartada Tío Porque acabo Con la garganta No Destrozada Sabes Pero Estamos Una piedra luna Algunos Pokémon Evolucionan Al usarla Bueno Yo me voy A llevar El cráneo De dragón De vuelta Nos vemos Cuídate Pues con esta piedra Luna Podemos evolucionar Al Bicho este Al Moon este ¿Me vais a dejar En paz Gracias Ojo Madre mía El 3D Aquí El 3D Puente Saeta Aquí no salen Pokémon ¿Verdad? Madre mía Chaval La perspectiva La perspectiva La Los cambios Los cambios De De cámara Madre de Dios Hombre A ver Esto En su época Fue una Innovación No te lo voy a negar Tengo que mejorar La calidad Porque lo estáis viendo Super pixelado O sea Si yo lo veo pixelado Vosotros lo estáis viendo Más pixelado todavía Vale Esta era la ciudad Que era circular En teoría Un rollo Que podías Pasearte por aquí Así Pues mira Vamos a Hola ¿Cómo se lo ponen Los Pokémon? No tengo ni idea Vale Ok Vamos a ver Si podemos Capturar Pokémon En la siguiente ruta Tengo Superballs ¿No? Bueno Voy a Vale Llevas 7 Voy a comprar 3 Y voy a ver A ver Si no hay ruta Para capturar Pues dejamos el stream Por aquí ¿Sabes? Pero que yo Tenga entendido Está la ruta Está aquí abajo Está Vale La ruta 4 Ahí arriba Si me dejan Claro Si me dejan Acceder a la ruta 4 Pues Madre mía Chaval La de peña Que había En plan Hola Buenas tardes Adiós ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Vale Ruta 4 Es esta Vale Me imagino que Aquí Te saldrán Pokémon Digo yo ¿No? Si Te saldrán Pokémon Aquí Digo yo Aquí O Vale Ok Pues primer Pokémon Derruta Y es un Madre mía Tú Pero Menudo Bicho Que me ha salido Menudo Bicho Vamos a ver Cómo captura Este bicho Vamos a ver Cómo captura Este bicho A ver Voy a intentar ¿Quién tenía para Monete tenía placaje Aunque igual Este me revienta A monete Pero bueno Hombre Podemos Ir haciendo Con lo de la tormenta ¿Sabes? Que nos zarandean Los dos ¿Sabes? Podemos ir haciendo Eso poco a poco Pues sí Podemos ir haciéndose Poco a poco Hasta que No sé si está por aquí Marsitus Bueno Jeran estaba primero Así que Jeran Te vas a llevar Un pedazo de mote Para este Riolu Va Por favor Bueno a ver Mátame a este ¿Sabes? Y usaremos Sacaremos aquí Al tocho Bueno Eso sí lo capturamos ¿Sabes? Porque está Está jodida la cosa Está en amarillo Y ni así se captura Vámonos Vámonos Let's go Pues sale Jeran Te lo has Ganado No sé si estás por aquí Pero ¿Quieres que te ponga Jeran? A secas ¿Cómo quieres que te ponga? Jeran Si estás por aquí Manifístate Que te ha tocado ser un Riolu Un Lucario En un futuro Si no respondes Le pondré mote a otro No que va Si no respondes Le pondré Jeran Yau ¿Dónde están las mayúsculas? Jeran Lo siento Marsitus O sea que te decía ilusión Pero bueno El llevante Pasándose por Los streams De aquí De De Pokémon Pues Nada Bastante worth it No te lo voy a negar Bastante Bastante Worth it Vamos a curar A los Pokémon Y vamos a Cambiar De equipo O sea Vamos a quitar Al mono ese De los webs Y ponemos a Dejar Pokémon Quiero dejar a Este Que es de tipo fuego ¿Sabes? Igual es la hostia Pero Yo tengo uno de tipo fuego Que se llama De LOL Y sacaremos a Lucario Pues nada Vamos a guardar Y Mañana Mañana jueves En principio Mañana continuaremos Mañana continuaremos Voy a guardar También de esta forma Eh Save Vale Vamos a guardar También de esta forma Por si acaso Pues nada Chavales Gracias a todos Por pasaros A The LOL A Marsitus A Jeran A Venom Y a Tantor al principio Y creo que ya Creo que ya No se ha pasado Ningún otro Y poco más Nos vemos mañana Chavales Au cacao Au cacao Chavales Quero H